con nuestros propios niños y llegan con seis chamacos. ¿Qué vamos a hacer con tanto niño? Ah, llegaron con once chamacos. Imagínense nada más. ¿Qué vamos a hacer con tanto niño? Si no tenemos ni siquiera medicinas en nuestros hospitales. Compañeros, hagan sus videos, súbanos al Face, por favor. Ustedes se ven con amigos, por favor. Por favor, por favor. Sí, para la gente. ¿Saben qué? Porque ahorita, ahorita somos pocos. Pero dejen que empiece la delincuencia. Dejen que empiece el desmadre. Dejen que empiece la escasez. Entonces sí, vamos a hacer todo el pueblo de Tijuana. No más abusos, Peña Nieto. Se te cayó tu cortina de humo. ¿Sabes qué? Qué bien te salió el truquito. Porque mi teoría es que Trump y Peña Nieto, todo el bien ha habido su buena relación. Los dos beneficiados con esta migración, con esta estampida, porque es una estampida humana, son esos dos. Peña Nieto hace su cortina de humo. Y Donald Trump queda como un héroe y sataniza la migración como lo ha hecho. Los dos gobiernos, puede ser una teoría, pero puede ser la otra que usted dice, compañera. No sabemos, pero de que hay mordida, hay mordida. ¿De que hay beneficiados con esta estampida? De que viene organizada. No sabemos la teoría exacta, pero lo que sí sabemos es que esta gente no viene sola. Viene pagada, viene organizada, viene con fondos que ni siquiera nuestros propios ciudadanos tienen. No vienen solos, no vienen en calidad de víctimas, vienen en calidad de borregos. Pues eso es lo que vienen. Pobre gente, pobre gente, pobre gente, protegida por el gobierno. Les están dando dos mil pesos a cada uno por venir a hacer grilla. Les están dando desde el sur, que vienen caminando, ya les están entregando dinero a los trenes en camioncitos. ¡Nobleza mexicana! ¡Nobleza mexicana! ¡No, pendejismo! ¡No, no dobles, pero no pendejos! Miren, para el gobierno, aquí está el niño llorando. ¿Qué necesidad tiene que llorar el niño? Ustedes como gobierno también tienen hijos, también tienen hijos. ¿Opa, nosotros también? ¿Podemos poner a los niños de pronto? Y el gobierno que se burle, un día lo va a pagar, compañero. Y lo va a vivir lo que estamos viviendo, lo que está viviendo este niño con su lágrima. ¡Eh! Oficiales, ojo, ojo, porque los primeros que van a recibir los putas y los chingados van a ser ustedes y no van a ser de nosotros. Nosotros les tenemos miedo. Yo me iré un poli, perdón, policía, no lo hice, les tengo miedo. Pero ¿saben quién? Cuídense de aquellos, porque ya dijeron que los van a imprimillar. Ya dijeron que vienen 30 mil oficiales, tengan cuidado. Y eso es ustedes, o sea, nosotros los tijuanenses somos más y no nos vamos a dejar. Nosotros los tijuanenses somos más y no nos vamos a dejar. Primero México y los mexicanos. Y no estoy aquí por algún partido político ni religioso. Soy tijuanense y mexicano y por eso estoy aquí. Invento a todos los que nos están viendo en las redes sociales para que vengan y apoyen sus ciudadanos. ¡San cobardes! ¡San cobardes! ¡San cobardes! ¡San cobardes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Niños, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué les preocupa? Están preocupados por su ciudad, por su futuro, ¿verdad que sí? Niños, aquí hay adultos que vamos a luchar por ustedes. Y dijo aquel hijo de la chingada centroamericano que nos acribillamos, pues también nos morimos juntos. Por favor, ojuyente por diente, porque nosotros también, ¿saben qué? Nosotros, desde nuestros inicios, los aztecas, somos unos pueblos guerreros, no somos un pueblo gachón. Y vamos a defenderles. Ya nos dieron los gachos, niños, pero aquí habemos mexicanos que los vamos a defender, que vamos a defender su ciudad, que vamos a defender sus recursos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡No ayudan a nuestros hermanos de Nayarit, cabrón! ¡No ayudan a nuestros hermanos de Nayarit! ¡No ayudan a nuestros hermanos de Nayarit! ¡Sí! ¡Si tienen tantos huevos, ¿por qué no los sacaron allá en su país? ¿Por qué aquí? ¡No queman mis tierras! Compañeros, voy a decirles algo que espero que lo graben y pongan mucha atención. Por favor, suban esto al Facebook. Señores, gente migrante de todas las nacionalidades que ha venido con esta caravana, despierten, los están utilizando. El gobierno de Peña Nieto los está utilizando para hacer una cortina de humo y desviar la atención de las declaraciones del Chapo en su juicio. ¡Qué coincidencia que coincidieron las fechas! ¡Qué coincidencia! Piensen en quiénes son los beneficiados. La compañera, una teoría diferente. Hillary Clinton para hacer mal a Donald Trump o Trump para hacerse el héroe. Pero aquí hay gente beneficiada. No hay asilo político, compañeros. Hay gente, habemos gente del otro lado esperando un trámite por 20 años. Señores de Centroamérica, no hay asilo político. El asilo político, el 80% de los casos son negados. Despierten, los están utilizando. Puede que pasen, van a pasar 5 años encerrados y después, no calificaron que les vaya bien. Los están utilizando, los centroamericanos. Despierten ustedes, háganlo prudente y regresense a su país a luchar. Pero de todos modos, que se vayan. Que se vayan. No los queremos aquí. No los queremos aquí. Pero es muy importante que sepan porque ellos creen que van a cruzar y que van a... Otra cosa. Ven puta, compañeros. ¿Saben qué? Hay gente de Cuba, de Venezuela, de Miro Is, que está peleando por su vida, que los están bombardeando. No viven ni siquiera como nosotros. Y tienen y ocupan un asilo político porque están peleando por su vida. Si ustedes escuchan a toda la gente de Centroamérica que les revistan, dicen... ¿Por qué vino, señora? Porque quiere una mejor vida. Estúpida, todos la queremos. Estúpidos, todos la queremos. El asilo político es para quien teme por su vida. No para quien quiere una mejor vida. Y le están quitando la oportunidad a la gente que de verdad ocupa el asilo político. ¿Y saben qué? La inmigración cambió. Despierten. Esa frontera no está cerrada. Está sellada. Esa frontera está sellada. Ya no es la inmigración. La inmigración es Estados Unidos y quieren emigrar, saquen su visa. El 60% de la gente inmigrante está con visa. No podemos pagar 20 mil dólares para cruzar esta frontera. Despierta, centroamericanos. Vivan en paz y déjanos vivir en paz. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Compañeros, yo ya me voy a callar. Y aparte de todas las pendejadas que he hablado, les quiero decir una cosa. Hay una frase que el padre de nuestra patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, dijo, que me conmueve hasta el tuétano. Pueblo hermoso, pueblo americano, esta fuerza le dijo en la independencia, Miguel Hidalgo y Costilla. Pueblo hermoso, pueblo americano, ir al mundo y mostrar lo hermoso que son, americanos. Compañeros, ¡a defender la patria! Así como lo están haciendo los gringos, los soldados gringos que están defendiendo su nación, su patria, su país, así deberían de ser el ejército mexicano, cerrar fronteras y que cada hondureño o extranjero que vaya a querer entrar, que lo haga bien de una forma violenta como esos malditos invasores invadieron nuestra tierra. No los queremos, 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 no los queremos. Digan algo compañeros, échale mentas que también les duele. Las que se regresen ya ya, estoy cansado ahorita que me manden a la zona sola. Nos empezamos a retirar ahorita compañeros, pero llévenselo en su corazón y en su cabeza. Si no defendemos nuestra patria nosotros, nadie lo va a hacer. Los poquitos recursos que nos quedan, los poquitos policías que tenemos. Los poquitos que están viendo en internet, vénganse para acá, no sean pobardes. Ponense, no defendemos nuestra patria. ¿Quién, mijo? ¿Qué se le pasa? ¿Qué culito? Deja que se ve en casa, el camincha, el clasillo, a veces no corren ellos. ¿A poco no, policía también tiene miedo, son humanos? Son humanos. Imagínate con las amenazas que los van a trivillar. ¿Tienes miedo? ¿También es esto de las balas y las tiras atrás? Ahí vienen los invasores. ¿También es esto? ¿También es esto? ¿También es esto de la mixta? ¿También es esto? ¿También es esto? ¿También es esto? ¿También es lo que nos hacía? Y menos de esa forma, invadiendo nuestros recursos, médicos, policíacos, despacio. A ver, muchachito, ¿no te querías ir al parque a tomar un picnic con tu familia? Puedes, está ocupado el parque. Compañeros, ¿para qué paguen renta? ¿No paguen renta? Váyanse al campo deportivo. Sí, váyanse para allá. ¿Para qué pagan 1.200 pesos de renta? Yo ya voy a entrar en mis trinco y para irme yo también. Que os oigan. So, todos estamos aquí. Medios, por favor, digan la verdad. Digan al incorporativo. Digan la verdad, por medio. No hay capacidad aquí en Tijuana para ellos. Compañera, ¿está en casa la que haga derecho? Compañera, ¿está en tu derecho? Hable bien en Tijuana, señorita. Sí. Hable con la verdad. Que se vaya. No, que diga la verdad. Sí, que se vaya. Que diga, mira, aunque pase lo que nosotros estamos diciendo. Lo que estamos diciendo. Lo que es, lo que es. No más lo que es, pues. A ver, que no estamos agrediendo. Lo único que queremos es que tengan. No queremos violencia, pero sí que se regrese. No queremos violencia, pero sí que se regrese. No queremos violencia. Lo único que queremos es que la gente esa es que se respeten, pues. O sea, de la manera ahí que andan diciendo que van a acribillar los mexicanos. Eso es lo que no están a gusto los de aquí de Tijuana, pues. Sí, sabemos que antemano, pues, la gente donde quiera que piden ayuda, pues, va. Se le brinde, pues. Tijuana es noble. Tijuana brinde la confianza en la mano, pues. Tampoco no se va a celebrar, ¿sá? Por esta manera, no. No se va a solucionar su problema de ellos. Ellos nos amenazaron y por eso estamos aquí. Y ahorita no más lo que estamos aquí. Todos los redes sociales se están dando cuenta de lo que están haciendo. Antemano, ¿verdad? Entonces, por eso no queremos que haya violencia. Yo soy originario de Oaxaca y tengo 30 años aquí, como 35 años. Y así, o sea, no se puede hacer estas cosas, señores. Hay que abrir los ojos. Somos mexicanos, tenemos que defender nuestra patria, ¿ok? Defender de lo que es. Entonces, hay que hacer lo que es, lo que se tiene que hacer. Y me ven los ojos, yo no me cierro, le metapo la cara. Me doy la cara porque yo me muero por mi patria, por mi bandera. Soy orgullosamente oaxaqueño mexicano. Tengo años aquí en Tijuana y en la gente. No me gusta que nosotros, que nosotros, nosotros no nos gustaría que venga otra gente, vaya a ver violación, secuestros, todas esas cosas. Ya lo hay, lo están haciendo. Nuestros hijos se necesitan protección. Así como toda la gente de la ciudadanía de Tijuana. Queremos esa paz, esa tranquilidad, pues, ya. Queremos todo eso, pues, ya. Entonces, ¿dónde están? Pues, que apoyen, que nos apoyen. Porque nada más no juegan. Ocupamos apoyo de ustedes, los municipales, los medios, los municipales, los municipales, los estandales. Tienen que hacer algo como... Porque los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos. Y cuando los pueblos tienen que hacer lo que quieren que hacer. Sí. Ahorita, hace rato, me diré que jocieron la despuesa de Tijuana. Eso es lo que me dirían de hacer, agarrarme de los estandos. Sí. Yo creo que alguien, porque el banco tiene todos sus derechos de llevarlo. Yo, como cuatro cabrones, los agarramos ahí, ilegalos, eh. Eso es lo que me dirían de hacer ustedes. Conrejeron la ciudadanía. Sí, compañero, creo que ya no es la patria. Estamos defendiendo lo poquito que nos será la poquita paz, la poquita calle, los locos espacios públicos. Ya, ya, ya. Sí. Vemos como una reportera del CNN ha sido... Ayer me llamaron... Sí, sí, sí. Ayer me llamaron... Vengan a tus hijos en un nuevo gobierno. Si no te pueden meter en el bloque con tu marido, porque te lo venden. México se va a hacer un cochinero, ya es un cochinero, ya lo es, despierta Sí, sí, sí siento, sí lo es, sí lo es, yo sé, sí lo es, sí lo es, sí lo es Y por eso pedimos que ustedes como policías reaccionen y reflexionen Porque esa gente no debe de estar aquí, hasta ustedes la van a llevar ¿Qué necesidad? Que ustedes estén aquí parados ahorita, cuando ellos, cuando ustedes podían haber estado en sus casas descansando Y aquí estamos todos con su familia, eh, camarón, camarón, camarón Compañeros, yo les pido, yo les voy a pedir una cosa de corazón, ¿saben qué? ¿saben qué? Nos tenemos que casar con los polis, nos tenemos que casar con los polis para que nos defiendan Policías, no somos sus enemigos, les pedimos, tú eres un joven, tú eres un joven, tú eres un joven No, 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 pero estoy aquí por ustedes